Tengo una cámara oculta en mi casa para poder descubrir lo que esta mujer hacía con mi bebé mientras me la cuidaba. Presta mucha atención, presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Mira lo que esta mujer le hace a esta pobre bebé mientras la cuida, por favor, por favor. Por favor, mira como ella mira para asegurarse de que no haya ningún vecino, de que no haya ninguna evidencia, de que no quede nada, por favor. Presta mucha atención a lo que esta mujer va a hacer a continuación, por favor. Mira, mira lo que ella hace mientras le da la comida a mi bebé, por favor. Por favor, mira la bebé, la bebé parece como que entiende lo que esta pasando y no quería comer. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación. Mira la cara de la bebé, mira, mira, mira. La bebé esta como mirando para ver quien la ayuda. La bebé esta pidiendo ayuda. Presta mucha atención, por favor, por favor. Mira lo que va a pasar a continuación, por favor. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora en este video, por favor. Yo puse una cámara oculta en mi casa que nadie sabe, nadie sabe que hay una cámara oculta, por favor. Por favor, yo puse una cámara oculta para poder asegurarme de que esta mujer no estaba haciendo, no haría lo que ha hecho. Por favor, preste mucha atención a lo que ella va a hacer a continuación en este video. Por favor, por favor, aprendan. Los hijos no se dejan con nadie. Mira, 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 mira. Mira, ella miró a la cámara, pero parece que no vio la cámara. La cámara es totalmente disminuta, difícil que la puedan detectar. Presta mucha atención a lo que va a pasar a continuación, por favor. Mira lo que ella hace. Mira, 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 mira lo que va a hacer, mira lo que va a hacer. Mira lo que va a hacer, mira lo que va a hacer. Presta mucha atención, por favor, por favor. Por favor, presta mucha atención a lo que esta mujer va a hacer a continuación, por favor. Por favor, por favor, presta mucha atención a lo que esta mujer va a hacer a continuación ahora en este video. Por favor, por favor, presta mucha atención. Los hijos no se dejan con nadie, por favor. Los hijos no se dejan con cualquier tipo de persona. Si vas a dejar a tus hijos con cualquier tipo de persona, pon cámara para asegurarte de que esa persona no le está haciendo nada raro a tu bebé, por favor. Implanta cámara oculta, cámara oculta, por favor, que le pueda salvar la vida a tus hijos. Tú nunca sabes, uno nunca sabe, nosotros nunca sabemos, por favor, por favor. Ningún padre queremos que le pase algo así a nuestros hijos. Presta mucha atención a lo que esta mujer va a hacer ahora a continuación, por favor. Por favor, presta mucha atención a lo que esta mujer va a hacer ahora a continuación. Mira, 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 ahora, ahora, mira, presta mucha atención, mira, 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 presta mucha atención, presta mucha atención a lo que va a pasar, mira, mira. Presta mucha atención a lo que va a pasar ahora a continuación, presta atención, mira, 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 mira la bebé, mira, escuchen, presten mucha atención, mira. Mira, 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 mira lo que ella va a hacer, ponga mucha atención, mira, 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 mujeres tempran, presten mucha atención, espera, 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 espera. Espera, mira, mira, por favor, por favor, no dejen a sus hijos con nadie. Los hijos no se dejan con cualquier tipo de persona. Por favor, por favor, tengan mucho cuidado con quién ustedes van a dejar a sus hijos. Por favor, por favor, los hijos no se dejan con cualquiera. Mira lo que esta mujer le va a hacer, esta bebé. Mira, 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 mira lo que esta mujer va a hacer. Mira lo que esta mujer va a hacer ahora, a continuación. Presten mucha atención, por favor. Mira, 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 mira. Presta mucha atención, presta mucha atención. Todo lo que va a pasar ahora a continuación en este video. Por favor, mira. Dile lo que esta mujer va a hacer. Presta mucha atención, por favor. Presta mucha atención para que no te pase a ti. Pongan cámara en su casa. No dejen a sus hijos así. Dile que con cualquier tipo de persona, por favor. Por favor, los hijos no se dejan con cualquiera. Mira, ahora, ahora. Presta mucha atención. Mira, 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 mira.